Puedo decir a Luis que lo conozco desde cuando conozco yo a Luis hace tantos años, más que otras personas que creen que los conocen antes que yo, para que lo sepas. Lo conozco desde que empezó a trabajar con Ángel Sánchez, creo que Luis tiene una buena escuela y debe estar muy agradecido por eso. Ángel Sánchez estuvo después con Mayela Camacho. Compartimos muchas cosas en ese tiempo, había como una intimidad entre nosotros, digamos, digo intimidad porque la parte creativa que hacíamos en ese momento nos permitía comunicarnos de alguna manera bien conectada, ¿no? Y creo que ahí nosotros empezamos a hacer una linda amistad. Luis, imagínate, toda la vida disponible para todo. Después de eso la empezó a crear. Creo que ha sido un éxito. En este país. Y Luis, espero que sigas teniendo todos estos éxitos. Te queremos mucho. Esperamos que sigas evolucionando como lo has hecho hasta ahora, pero por favor, atiende el teléfono. ¡Qué bueno está eso! ¿Tú no sabes cómo se divierte el equipo de producción cuando... Son unas cómplices todas. Sí, mira, es verdad lo que dice ella, que se ponen celosas, pero es celosa, es con celosa, pero bien, no celoso mal. Claro. Bueno, nada, que por mí estarían todas de verdad en la campaña de repente que hago para alguna, cuando lanzó una colección nueva, pero ellas saben que todas tienen... Mi corazón es grandísimo y están todas ahí. Mira, Luis, el tema de enfrentarse todos los días y abrir el guardarropa y decir el que me pongo es la palabra preferida, la muletilla de la venezolana, yo creo que el mundo entero también. ¿Qué me pongo hoy? Hay un tema corporativo que observamos últimamente cómo la mujer va con mucho desenfado a trabajar y son empresas muy serias, transnacionales incluso. ¿Qué está pasando? Porque el hecho de que estemos en un país tropical no quiere decir que tenga que estar como tan a la ligera. Sí, con lo que tú dices, en las empresas, sobre todo, visto, cuando tú llegas a esas empresas, es súper importante, ves a una recesionista con una minifalda. Con el jean súper roto. O el zapato que está dañado, un poco pelado, ¿sabes? Yo creo que para que tú tengas una buena imagen para una empresa, tienes que tener a tu recesionista con las faldas sobre la rodilla, bien peinada, con su cabello recogido, los accesorios bien sencillos, el zapato, no tienes que tener un zapato caro, tienes que ser el zapato bien limpiecito, la media bien corrida. Claro. Es muy importante saber vestirse para cada ocasión. Si tú de repente eres una cantante de música rock, sí se te puede permitir el pantalón roto, con medias de malla, el cabello todo alocado, y se ve divertido porque es una nota, es una nota. Bueno, con una palabra, ¿qué es lo más difícil? Una palabra. Una. ¿Qué es lo más difícil de vestir a estas maravillosas divas venezolanas? Una sola palabra. ¿Qué es lo más difícil? Ajá. La competencia. ¡Ay, la competencia! Que tienen entre ellas. Pero pasaban muchas cosas en ese momento desagradable que tú lo piensas en ese momento desagradable porque te ahogas y dices, ¿cómo me gustaría que fuese otra cosa? Y de repente no tenemos ni siquiera plata para comernos una empanada o andábamos por ahí en la calle. ¡Verdad! Gracias por ver el video.